¿Por qué Alan Shearer y Michael Owen se odian? ¿Y por qué, en definitiva, Newcastle entera odia a Michael Owen? Vamos a verlo. Bueno, y hoy vamos a hablar de uno de mis mejores amigos. Una persona a la que le guardo mucho cariño, como aficionado al Newcastle, como Michael Owen. Un tipo que, se suele decir de él, que ha conseguido que no le guarden aprecio en ningún sitio en los que estuvo. Es que el discurso de Michael Owen, por cierto, la gente de España y de, bueno, en fin, del resto de los países que nos siguen, pues digo España, pero España es Latinoamérica. Zimbabue incluido. Saludamos a ti, suscriptor de Zimbabue. ¿No saben que Michael Owen es una de las personas más odiadas? Esto es verídico. O sea, la gente odia a Michael Owen. Es un tipo que no cae bien a nadie. Pero también es verdad que hay un punto en el que da la sensación de que Michael Owen odia a la gente también. Pues también es verdad. Pues también es verdad. Es una relación de conveniencia. Sí, es una relación de odio mutuo. Sí, sí. De odio mutuo. Bueno, este odio compartido entre recíproco. Sí. ¿Por qué no decirlo? Sí, un odio recíproco. Recíproco entre Alan Shiller y Michael Owen se remonta a muchos años atrás, pero digamos que saltó a la luz pública muy recientemente, lo cual me resulta sorprendente, porque esto prácticamente lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sabía que se odiaban. Pero en cambio ha sido apenas ahora con la publicación de la autobiografía de Michael Owen, que se llama Reboot. Como motivo de esta autobiografía es que normalmente cuando publican una autobiografía en Inglaterra, un libro de fútbol, muchas veces se adelantan algunos fragmentos en algunos medios de comunicación. En este caso, en el caso de Michael Owen fue... Fragmentos muy bien elegidos. Claro, en este caso fue el Chronicle de Newcastle y el Mirror, que publicó antes del lanzamiento del libro, publicó algunos fragmentos, lo cual provocó un rifirrazo en redes sociales con Alan Shiller. Efectivamente, se publicaron esos fragmentos en los que básicamente Michael Owen decía que ir al Newcastle fue un paso atrás en su carrera, que se arrepentía y que era una situación que no tenía que justificar con los fans. Luego entraremos en esa pelea... ¿Con qué te dijo? Los fucking fans. Los fucking fans. Del Newcastle. Bueno, es una... Los malditos aficionados del Newcastle. Está muy bien porque es una manera de abrir una conversación en Twitter mediante... Una vía de diálogo. No, con cero beligerancia por ningún... A mí me parece muy bien para empezar una conversación. Shiller no tardó en recordarle. Exacto, Alan Shiller no tardó en recordarle. Que el muchacho no ganaba mal. 120.000 libras a la semana. Es un soldado de millonario, de estrella, de súper estrella. Para ser una persona que no quiere estar trabajando donde está trabajando. Complicado. Y Owen, y aquí es donde se armó la Mundial, le contestó lo siguiente. No estoy seguro de que tú fueras tan fiel al Newcastle, Owen a Shiller, de que tú fueras tan fiel al Newcastle como dices, colega. Recuerdo cuando estuviste a punto de fichar por el Liverpool después de que Sir Bobby Robson te sentara en el banquillo. Intentaste cualquier cosa, le hiciste por todos los medios para intentar salir del club. Sí, luego llegaremos a este punto porque esto es falso además. O sea, Owen además está inventando esto como luego veremos. No, luego hablaremos de esto, pero acusar a una persona que sacrificó los títulos durante toda su carrera en la sala de Newcastle. Ahí llegaremos. Porque no olvidemos que Owen está criticando a una auténtica leyenda del Newcastle. Aquí estamos hablando de un tipo que, digamos, he recordado como un mercenario que ganaba muy bien en Newcastle contra una leyenda. Y entonces está atacando el uno al otro. Entonces ahí solo puedes perder. Y es lo que le ha pasado a Michael Owen. El caso es que esta enemista se remonta a una década atrás, cuando el Newcastle descendió en 2009 con Alan Shiller como entrenador. Y Michael Owen como la principal estrella y el jugador que más cobraba de aquel equipo. Sí, recordarás que Alan Shiller fue una suerte de entrenador interino. Bueno, es que estuvo en la... O sea, el Newcastle ya estaba directo hacia el descenso. Y dijeron, venga, nos aferramos a la leyenda de Shiller para que lo intente salvar, pues un poco como... En fin, el fit campeador que regresa para una última batalla. El problema es que era un fit campeador sin espada, sin armadura y a pecho y a cubierto. Y sobre todo que las tropas que comandaba estaban repletas de cojos. Era fit campeador con Pepe el Guarro y Martín el Tullido. Y claro, pues la cosa no salió bien. Aquella batalla estaba condenada a la derrota. Algunas veces hemos hablado de potencia armamentística, estos no llevaban ni catapultas. No, ya está. Tiraban nueces. Tiraban nueces, tiraban cáscaras de nueces. No, tiraban nueces sin cáscara. Tiraban nueces sin cáscara. Eso era el Newcastle en aquella época. Bueno, el caso es que Owen llegó al Newcastle en 2005, procedente del Real Madrid, por 16 millones y medio de libras. Cifra récord por aquel entonces para el Newcastle. Y lo abandonó cuatro años después para irse al odiado Manchester United, lo cual acabó ya de... Acabó de enfurecer a los aficionados del Newcastle. Durante su etapa con los Magpies marcó 26 goles en 71 partidos de Premier League. En esas cuatro temporadas que estuvieron básicamente presididas por las lesiones continuas. Esto es en un contexto en el que, por supuesto, Michael Owen jugó con Alan Shearer y luego una vez se retiró Alan Shearer y fue su entrenador. Pero fueron dupla atacante en el Newcastle y llegaron a ser muy amigos. De hecho, esto habla de una amistad que se rompió porque coincidían en club y en selección. Claro, claro. Y eran íntimos. Claro, a esto iba. Ellos coinciden en la selección inglesa ya en el 98, en Francia el 98, cuando Owen marca aquel gol contra Argentina. De hecho, era la dupla atacante. Shearer se retira de la selección en 2000, precisamente para estar fresco y durar más años para el Newcastle. Es decir, renuncia a la selección para, después de compartir dos años en selección con Owen. Y luego, en 2005, es una de las personas que forma parte de la delegación que van a hablar con Owen para tratar de convencerle de que fiche por el Newcastle. Junto a, por ejemplo, el entrenador de la época, Graham Sunes. Es que hizo las veces de representante casi y de unión entre jugadores. Claro, porque como eran amigos, como eran muy amigos, porque además a los dos les gustaba mucho el golf, a los dos les gustaban mucho las carreras de caballos. De hecho, Owen es conocido porque tiene varios caballos. Y caballos buenos de carreras, pero de los que compiten en el Grand National y en no sé qué. Pensaba que ibas a decir que es conocido por ser un caballo. Owen en sí mismo es un caballo. Tiene una estatura para ser jockey. Sí, sí. Estamos en presencia de un enano, prácticamente. Es el pony del fútbol inglés. ¿Cuál era el punto con Michael Owen? Pues que la cosa no empezó bien ya desde el principio. Cuando él estaba en el Real Madrid y le estaban buscando una salida, él quería volver al Liverpool. Y ponía constantemente encima de la mesa que cualquier condición que le acercara al Newcastle tuviera a la vez una cláusula que a final de temporada se podía ir por un precio estipulado al Liverpool. Claro, un jugador que cobra esa pasta, que cuesta esa pasta y que está a disgusto. Está a disgusto pensando todo el rato en irse al Liverpool, que por cierto luego acaba yéndose al Manchester United. Bien, Michael. Bien. Hemos errado un poquito. Hemos errado el tiro, efectivamente. Bueno, lo reo tanto como luego en el terreno de juego. Madre mía de mi vida. Pero ese es el punto, que ya empezó bastante podrida la relación. Claro, pero para que se den una idea de hasta qué punto Schieder quería traer a Owen al club, le ofreció su número 9. Es decir, Schieder, que todavía jugaba, ya estaba, de hecho acaban compartiendo solo una temporada juntos, acaban compartiendo una temporada, le ofreció su número 9. Imagínate, eres la leyenda del club, eres el delantero icónico y le dijo a Owen, mira, sabes que si vienes te cedo mi número 9. Para que viniera. Una cosa que a su vez había hecho Les Ferdinand en su día con el propio Schieder. Lo que pasa es que Les Ferdinand no era una leyenda del Newcastle ni le tenía ese apego al número 9. Pero el caso es que en 2005 le consiguen convencer, Schieder, entre el dinero que le ofrece el club y Schieder que le deja el número 9, pues Owen efectivamente al final cede y se va en 2005. Pero bien como dices, sin ningunas ganas, ningún interés. Bueno, Schieder además hay un punto en el que ya es como que empieza a cuidar de Owen como si fuera un hermano, porque vivían además al lado, jugaban al golf. Es que no podía intentar, por más medios, que se sintiera cómodo. Y de hecho aquella temporada que juegan juntos, 2005-2006, la primera de Owen en el Newcastle, la última de Schieder. Owen marca 11 goles y Schieder marca 10 y en las imágenes se ve como lo celebran, como grandes amigos, como dos íntimos. Pero la cosa se empieza ya a torcer en aquella temporada. Está ya en 2009, pero en aquel 2006 se empieza a torcer. Porque al final de temporada, Schieder le organizan un partido de homenaje y Owen se niega a jugarlo diciendo que está un poco tocado y que, claro, él quiere irse al Mundial de 2006. Entonces que no juega en el partido de homenaje de Schieder entre Newcastle y Celtic. Y aquello a Schieder dicen algunos que ya le sentó un poquito mal. Hombre, por lo que sea. Por lo que sea. Michael. Dices, oye, Michael. Es un partido de homenaje. Es un partido de homenaje. No te pido que hagas los malditos 100 metros lisos. Vamos a ver, juega Bobby Charlton. Bobby Charlton no va a ir a tu rótula a partírtela. No sé si juega Bobby Charlton o no. A no ser que, a lo mejor juega Roy Keane. Y entonces, por primera vez en mi vida, tiendo perfectamente a Michael Owen. Pero no sé si era el caso. En cualquier caso, un partido de homenaje ya sabemos de lo que va. Pues ahí la cosa ya empezó a torcerse. Y es el tema este de la ausencia de partidos lo que de verdad destruye la relación entre ambos. Porque cuando Schieder es entrenador, el Newcastle se estaba jugando la vida. Y llega el penúltimo partido de la temporada contra el Fulham. Para poneros en situación, si el Newcastle gana... Prácticamente está hecho. Prácticamente está salvado. Ahora, un mal resultado. Mata al Newcastle. ¿Qué hizo Michael Owen? Lo cuenta en su biografía. El físio del equipo. Efectivamente. En su libro The Boy on the Shed, Paul Ferris, que era el físio del Newcastle, cuenta exactamente qué es lo que sucedió. Owen se quejó de unas molestias antes de ese penúltimo partido ante el Fulham. Se quejó de unas molestias y se hicieron unas pruebas. Las pruebas médicas descartaron cualquier lesión. O sea, en las pruebas no salía nada. Era una molestia general. Entonces, Ferris fue a ver a Owen y le dijo, oye, estarás a punto. Es el partido más importante de la temporada. Nos lo jugamos absolutamente todo. Y Owen le contestó lo siguiente, según siempre la versión de Ferris publicada en su libro. Le dijo lo siguiente, textualmente. No estoy seguro. No me duele mucho, pero acabo contrato. ¿Y si me rompo? ¿No firmaré un contrato con otro club si estoy lesionado? Y esto es lo que realmente a Sheeter rompe cualquier amistad con Owen. Porque para Sheeter lo más importante era el Newcastle. Y se encuentra ante un tipo para el cual lo más importante es él. De hecho, Owen, para que veáis el nivel ya al que llegó, Owen iba a Newcastle a los entrenamientos en helicóptero. Iba en su helicóptero desde su mansión de Cheshire. 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 Entonces, iba con su helicóptero. Entonces, le daba exactamente igual en Newcastle si bajaba a quinta o no. No, no. Y todo esto en un ambiente en el que la relación con la afición... Me estoy poniendo de mal humor. No, no. Es un periodal. Me estoy poniendo de auténtico mal humor. Me está tocando las bolas este tema años después. Pero todo esto también en un contexto en el que la afición con la... O sea, la afición, la relación con la afición le importaba tres carajos. No le importaba absolutamente nada a Michael Owen. Todo lo que salía sobre él no le importaba nada. Y sobre todo, ya no solo el club, sino también que quien te está entrenando y quien te ha intentado salvar, ya no el club, sino también su pellejo, es tu amigo, en teoría. Y a tu propio amigo le estás negando esa ayuda. El Newcastle, por supuesto, el partido contra el Fulham, lo pierde. Sí, lo pierde. Y llega a la última jornada. Llega a la última jornada en Villa Park. En descenso. Claro, en descenso. Y es entonces cuando Cheshire le dice, bueno, ¿qué? ¿Juegas o qué? Y entonces Michael Owen sale con el tema de las molestias y dice, pero aún así... Oye, Alan, oye, si quieres... Si yo le sacrifico. He hecho una mano. Bueno, jugó los últimos 24 minutos y no sirvió para nada porque el Newcastle se fue a segunda. Sí, sí, sí. Respecto a lo que comentábamos al inicio, además, Owen no solo tuvo este comportamiento lamentable, indigno de un profesional, sino que además acusaba, como hemos visto antes, a Scherer de haber intentado irse del club. Lo cual es rotundamente falso, como muchas personas que estaban presentes en la época aseguran. Lo cierto es que Scherer sí pudo irse al Liverpool, pero no fue por cosa de él. No fue por cosa de él. En 2003, fue en 2003 cuando estaba Gerard Ullier en el Liverpool, con aquel Liverpool que ganó todas las copas, incluido aquello, 5-4 contra la Laves, que recordarás. Pero quien ofreció servicios fue ser Bobby Robson. Fue ser Bobby Robson quien ofreció los servicios de Scherer al Liverpool. Porque Scherer estaba muy molesto con Robson porque le hacía descansar para los partidos de Europa. Y Scherer quería jugar absolutamente todo. Entonces se quejó amargamente a Bobby Robson y a Robson, llamó al Liverpool y le dijo, oigan, no queréis a Scherer porque este tipo me está ya un poco molestando. Pero no fue el quien forzó su salida. Fue Robson quien dijo... Sí, sí, sí. Y de hecho tuvo más ocasiones cuando entrenaba Gullit al Newcastle. También se llevó bastante mal con él. Ahí sí que estuvo cerca de irse y posiblemente se habría ido si Gullit no hubiera perdido aquel derbi con el Sunderland y hubiera acabado renunciando. Porque ahí sí que la relación era malísima con Gullit. Pero Scherer nunca se ha querido ir de moto propio. O sea, una vez le ofrecieron y otra vez fue porque Gullit se va muy mal. Luego, incluso años después, que eso también me sorprendió mucho, Scherer llegó a decir que rechazó al Barça. Que el Barça llegó a hacer un acercamiento y que Scherer lo rechazó. Pero claro, estamos hablando de un tipo que es el máximo goleador de la historia de la Premier League que en cualquier club habría ganado muchos trofeos. Bueno, esto está aprobado. El Manchester United le quiso. Y fue el que dijo, no me voy a ir. ¿Cuántos trofeos habría ganado Scherer en el Manchester United? En lugar de aquella única que ganó con el Black Bull Rodgers, ¿cuántas habría ganado con el Manchester United? Y el tipo se quedó. Y el tipo se quedó 10 años en el Newcastle. El club de su infancia. Scherer además, creo que también una cosa muy importante es que durante toda su carrera, bueno y al terminar la carrera, le han preguntado innumerables veces, oye, ¿por qué nunca te fuiste del Newcastle? Y nunca ha tenido una declaración de esta que diga, pues, hombre, la verdad es que podría haber ganado más trofeos en nuestros sitios, sí, pensándolo mejor, ¿sabes? Nunca, nunca. Él siempre ha dicho, yo estuve donde quise estar y tengo la carrera que he querido tener. Y eso es intachable. Ha sido un capitán intachable para el Newcastle. Claro, no en vano. Estatua que tiene en San James' Park. Yo quiero acabar con una última reflexión antes de explicar el tema de la librería. Yo entiendo que Michael Owen esté enfadado con Alan Scherer. ¿Por qué Alan Scherer es su antítesis? Es totalmente cierto. Alan Scherer es una leyenda del club de su infancia. Es un tipo que fue un líder siempre dentro y fuera del terreno de juego. Es un tipo que sacrificó muchas veces en beneficio del club. Sacrificó su propia carrera en beneficio del club. Pudo haber ganado más títulos y más dinero en otros clubes, pero quería estar en el club de su infancia. Mientras que el otro es un mercenario que es lícito. O sea, tú puedes ir cambiando de club en club simplemente para ganar dinero. Totalmente lícito. Ahora, lo que no es lícito entonces es criticar al otro. Totalmente de acuerdo. Simplemente. Y creo, además, que estas declaraciones, por supuesto, de Owen, imagino que a él esperaba que fomentaran las ventas de su libro. Al menos en Newcastle no lo van a hacer. Sí, el resumen es que la reacción de Owen es la de alguien que tiene envidia de una carrera, que admira ya no solo una ciudad, sino todo un país. Y lo que siempre digo, el Newcastle es una mierda, pero es nuestra mierda. Y al menos de lo que estamos contentos es de que gente como Owen no sea nuestra mierda. Owen ganó un balón de oro, pero Scherer ganó nuestros corazones. Ganó el corazón de oro. Ganó el corazón de oro. Muy bien. El caso es que hay una librería muy famosa en Newcastle que se dedica a la venta de libros deportivos, que se llama The Backpage. The Backpage, después de todo este asunto, la tienda de Newcastle, por supuesto, anunció que tenía en su catálogo prácticamente todos los libros de fútbol publicados en toda la historia. Si vais a Newcastle vais a alucinar. Es un espectáculo. Tiene prácticamente todos los libros publicados nunca de fútbol en Reino Unido. Anunció que, desde luego, en su catálogo no entraría jamás el libro de Michael Owen. Porque, en definitiva, son páginas en las que se falta el respeto al ídolo de Newcastle, pero también, y en esto no hemos entrado, pero tiene mucha tela, a toda una ciudad de la que se ríe en su cara cuando más sufrieron a su equipo. Y hasta ahora, muchachos, el vídeo de hoy, no sé hablar, no sé hablar para despedir este vídeo. Me ha puesto en muy mal humor. Sí, sí, sí. A mí es que es un tema que ya, desde hace mucho, me carga. Me carga. Michael Owen en sí es una persona cargante. Sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os esperamos ahora aquí abajo en comentarios para que nos digáis qué pensáis de la carrera de Michael Owen. Por supuesto, la gente de Liverpool tendrá cierto recuerdo positivo, pero luego, pues, nos recordamos también que se cambió de camiseta a una que no os gusta en absoluto. Y también si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos al canal en honor a Alan Schiller, el padre de todas las cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.